¿Quién tiene más años? ¡No lo sé! Ahora tú que ves el programa, seguramente lo conoces, pero te lo explico. Es muy divertido, pero es complicado esto, ¿vale? Te vamos a decir el nombre de dos personas conocidas y tienes que intentar adivinar quién tiene más años de los dos. Venga, empezamos. Por ejemplo, ¿quién tiene más años? ¿Mónica Naranjo o Javier Limón? Hombre, pero Javier Limón de aquí a Lima, ¿dónde va a parar? Javier Limón, atención, porque... Sí, le saca un año. Un año, uno solo. No, no, pero ya sé que es un año, pero por si acaso comunica Naranjo. Muy bien, no te busques problemas, no te busques problemas. Además, vosotros sabéis que el limón, el limón bien puesto, es el capaz de sacarle lo más dulce a las fresas, por si alguien lo sabe. Tú le pones limón a las fresas y las fresas están de dulce para matarse. El limoncito, entiendo. Pero provee todo, si exprimes un limón encima de una naranjo, de una fresa, las fresas van a saber más dulce que nunca las has comido en tu vida. Hombre, qué bueno, macho. Otro consejito. Hombre, rey, estás esta noche desde que eres platino, estás imposible, macho. Pues os doy un truquito, cogeis una fresa y la exprimís encima del limón y el limón está más amargo que nunca. Pues la verdad que puede ser que sí. Siguiente. ¿Quién tiene más años? Ricky Martin o Vicky Martin, Berroca. Hombre, yo creo que tiene más años Ricky Martin. Muy bien. ¡Muy bien! Pero fíjate que... Sí, lo que pasa es que cuando ya te haces platino, aquí, pues claro, tú... Sacas una intuición esta, ¿no? Aquí has mucho el... Todo. El de esto. Atención a este porque vas a flipar... Con Vicky tampoco me la jugaba, ¿eh? Es que no estás jugando al juego, estás jugando a la... Estoy jugando a la jugadora. Atención a este porque vas a flipar en el parecido. ¿Quién tiene más años, Luis Piedraíta o Iping? Hombre... Que podrían ser hermanos. Sí, yo te iba a decir que son gemelos. Creo que Piedraíta. ¡Correcto! 43 palos tiene Piedraíta. Sí, sí, sí. Además hay una diferencia marcada, pero fíjate que parecen gemelos. Sí, sí. Total, total. Es increíble. ¿Creéis que lo hace queriendo? Piedraíta. Sí. Desde pequeño Piedraíta va imitándolas. Siempre ha sido muy fan. Vale, siguiente. Difícil. ¿Quién tiene más años? A ver. ¿Los gemeliers o las Twin Melody? Puntos. Que en realidad da igual. Claro, da igual porque a ser gemelos han nacido... Twin Melody quiere decir que no han puesto un espejo en el medio y en la misma. Es que son muy gemelas, ¿eh? Ah, pues yo creo que son los gemeliers más jóvenes, ¿no? ¿Son más jóvenes o mayores? Más jóvenes. Yo creo que son más jóvenes, sí. ¡Correcto! ¡Bien! Muy bien. Entre las dos, 46. Es decir, que tienen 23. ¿Los gemeliers tienen 42 años? No, entre los dos. 21 cada uno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bien se conservan! ¡Qué bien se conservan! Porque si yo lo... Se me dio la pinta, espera, espera. Están perfectos. Si yo los vi en la voz, ¿cuántos años llevo yo en la voz? ¡27 años llevo de co! ¡Estás ponándolo! Atención, porque el siguiente hemos cogido dos personas al azar, ¿vale? No hay ningún motivo por haberlos cogido, ¿vale? ¿Quién tiene más años, Kiko Matamoros o Robocop? ¿Sois unas malas personas? Que no, que ha sido al azar. Al azar. Pero hemos dicho así, personas de la misma generación, tal, el actor que hacía de Robocop, que no sé ni cómo se llama, me da igual. ¿Quién tiene más daños? Yo creo que Robocop le saca un tiempo más que nada, pero lo digo por la tecnología, porque entraba... ¡Correcto! La tecnología de Kiko Matamoros es mucho más moderna. ¡No, no, a parar! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Muy bien! ¡Vamos a la ciencia especial!